Bueno, Jorge, ya tengo, ya saqué todos los estados legales del legato, es decir, todas las posiciones desde la inicial, desde que estaba vacío el tablero hasta que alguno de ellos tiene el resultado ya hecho. Y, o sea, cuando ya se llegó al final del juego, ya no sigo elaborando porque ya se terminó el juego, entonces son 5477 estados, me parece, sin contar el estado inicial que está el tablero vacío y escribí un programilla para ver, para checar, entonces para encontrar todas las posiciones legales y ya las tengo y ahora el siguiente paso es la de hacer que me encuentre la función de evaluación de esas funciones legales, de esos estados legales. Entonces, leo los patrones que aquí ya tengo establecidos, los juegos legales del gato, aquí están todos, los puse en forma lista, aquí están todos estos y ahora lo que hago es proceso la información y me va a crear cada tablero y me va a crear la función de evaluación que son todos los posibles estados que tiene cada X para generar una línea que genere el gato, el de 3 en línea, en diagonal, en vertical y en horizontal y lo tengo para, este, también para las O's. Y entonces saco la resta de esos y ese es el final, al final de cuentas es la función de evaluación y ya tengo la función de evaluación de todos los posibles estados que tiene el sistema. Ahora bien, 5478 juegos legales considerando el vacío que es el primero que no tiene ninguna jugada hecha y como está muy aplicadito le puse su ayuda y esta parte es muy muy importante. El último paso consiste en dibujar el árbol de todos los estados pero aún está este proceso de este algoritmo, es decir, no me sale, literalmente es lo que está pasando, no me cabe, no me sale, entonces estoy buscando qué solución voy a tener a eso. Pero en el mientras, aquí están las valoraciones de las posiciones, no, este, por ejemplo, veamos algunas, bueno, ese es el inicial, si tengo todo vacío pues tengo 8 posibilidades de X y 8 posibilidades de O's, no, entonces ese es el valor. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, tengo la X puede hacer 1, después la diagonal 2, después este 3, después este 4, 5 y la otra diagonal 6. Y las O's pueden hacer 1, 2, con este de acá, bueno, con este de acá, bueno, con este de acá, 2, 3, 4 y 5. Entonces es menos 5, 1 y ya está, ¿no? Si ejecuto este también tengo, por ejemplo, si pongo la X acá y pongo la O abajo, tengo 1, 2, 3, 4 y la diagonal y el rival tiene igual. 1 de la diagonal, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y entonces, bueno, están todos. Lo que encontré es que cuando evalúo, cuando hago esta evaluación y tengo más de una X, pues obviamente calculo para cada uno de ellos las X y las Y, por ejemplo. Es que aquí tengo todavía. Por ejemplo, en este caso tengo 2X y 2Y, entonces, bueno, aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4, ¿sí? Y de las O's tengo 1, 2, 3, que es el de en medio y las dos diagonales. Pues ahí están los resultados. Creo que está bien, aguanta, pero, bueno, es decir, con esta evaluación, con esta función de evaluación y todos los estados legales del gato, ya puedo crear el árbol completo y aplicar el minimax. Y ya saber cuál jugada es la ganadora. Creo que es más fácil que eso porque hay un montón de patrones que ya tengo establecidos que ganan desde la jugada 2. El único patrón que no gana es cuando las X tiran en una esquina y las O's tiran en el centro. Todos los demás pierden las O's si no tiran en el centro. Entonces, se podría poner un patrón y no tengo que hacer ningún minimax ni nada por el estilo. Pero, bueno, aquí está este resultado. Y, bueno, lo único que me resta es hacer la parte de la gráfica, que no sé cómo hacerla, no me sale, tengo mucha flojera. No entiendo, es que no entiendo. Pero, bueno, ahí está. Espero que mañana nos veamos, espero que estés mejor. Y, bueno, aquí voy a parar este video. Gracias.